En este vídeo te voy a explicar una estrategia que lleva funcionando durante cientos de años O sea, que está avalada por la historia Hace años todo esto era prao Y se ganaba dinero, ¿no? No me acuerdo Vaya Que te va a permitir ser millonario con 5 euros al día Soy millonario Esta estrategia se basa en lo que Albert Einstein Olvídate de la teoría de la relatividad Invierte el bitcoin O sea, que Einstein ya era un criptobro Criptobro Llamaba la octava maravilla Estoy hablando del interés compuesto El compuesto debe ser el contrario al descompuesto El funcionamiento es realmente muy sencillo Me puedo hacer millonario de más fácil No hace falta ser un crack de las inversiones ¿No? Ni de las finanzas Tampoco Ni nada parecido Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No Además, no requiere de casi nada de tiempo No requiere esfuerzo No requiere tiempo Y no hay que invertir No... No sé yo No sé yo O con un par de clics al día Ah, bueno, mira, ya va saliendo Hay que dar un par de clics al día O un par de clics a la semana Ah, a la semana Incluso un par de clics al mes Empezamos por días, llevamos por meses Los siguientes ya son años Tienes más que suficiente para conseguir el objetivo O sea, que puedes coger entre hacerlo a días A semana o a meses Que cumplo Pues me cojo los meses Soy bueno, pero no tonto Y sobre todo, el tema fiscal es muy interesante Pues sí, todo está bien Ya que no vas a tener que preocuparte por los impuestos ¿Andorra? Luego también una cosa que me gustaría decir Es que esta estrategia se puede adaptar a cualquier divisa y a cualquier importe O sea, que vale cualquier día Cualquier divisa, cualquier importe Y no tengo problemas con Hacienda No sé, no suena a puto fantástico Te puedes hacerla con 5 euros o bien con 5 dólares o bien con la divisa que quiera ¿Cuál es la divisa con menos valor? Ahí tengo que ir a ir a Al igual que lo puedes adaptar Lo puedes hacer con 5 euros o bien con 4 euros o bien con 1 euro Soy yo, no estoy tutorial todo a menos Lo puedes ir adaptando a tus posibilidades Mira qué detalle Que te puedes hacer rico dentro de tus posibilidades Antes de empezar con el vídeo Llegamos ya minutos de vídeo, eh Yo aviso Yo me gustaría dejar claro que el título de este vídeo no es clickbait No, 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 no Si he venido aquí a hacerme rico de verdad Claro En este vídeo realmente te voy a explicar A cómo poder conseguir un millón de euros con tan solo 5 euros al día Aún así también tengo que dejar claro Que si lo que estás buscando es conseguir ganar muchísimo dinero Un millón de euros, ¿no? Eso es mucho o es poco Pero tengo que pensar con mi millonario A lo mejor eso ya es poco En poco tiempo Ya escogí la opción de un mes Y además sin hacer nada Hombre, nada, ¿no? Hacemos clics Eso es algo Eso es algo Este vídeo desde luego que no es para ti Claro, porque este vídeo es para gente que quiera hacerse millonario Con 5 euros Con 2 clics En un mes Si quieres más por menos No, amigo No Es una estrategia enfocada en el largo plazo O sea, este mes no No cobro Así que dicho esto Pasamos al primer pilar de esta estrategia Que es entender qué es el interés compuesto Suena, chapa El interés compuesto es aquel que se va sumando al capital inicial Y sobre el que se van generando nuestros intereses Confirmamos Es una chapa Imagínate que yo invierto 100.000 euros 100.000 euros Hostia, no tengo tanto suelto Estos 100.000 euros me dan, pongamos, un 10% de rentabilidad anual Entonces, el primer año voy a ganar 10.000 euros ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 10% de 100.000 son 10.000 Ah, pues estaba fácil Y en algún momento ves que este vídeo le va a servir a algún amigo o algún familiar No dudes en compartirle el vídeo para que puedan entender esta estrategia tan sencilla Que les va a permitir, pues eso, conseguir un millón de euros con tan solo 5 euros al día 30.000 Puedes invertir o bien 5 euros al día O bien 35 euros a la semana O bien 150 euros al mes De pronto está cambiando todo muy rápido Entonces, lo que hacemos es que venimos aquí a la calculadora de interés compuesto No tengo esa aplicación de móvil yo, eh Handycrash y poco más Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Pues imagínate, oye, pues ¿con cuánto dinero vas a empezar? Pongamos que vamos a empezar con 150 euros Que 150 euros básicamente son 5 euros multiplicado por 30, ¿no? Entonces, aquí en adición anual vamos a poner 1.800 euros ¿Por qué 1.800 euros? Básicamente porque 150 multiplicado por 12, pues son 1.800 Ah Y aquí en años vamos a poner 45 años ¿Cómo que 45? No te preocupes que más adelante te voy a decir algunas estrategias Para poder bajar esto de los 45 años Me preocupo, porque una cosa es largo plazo y otra cosa es una vida Es una vida Y hacemos clic aquí en calcular Entonces, como podemos ver por aquí En 45 años tendríamos un millón y medio de euros No voy a decir nada Y vamos a empezar a pasar a la coloured्'s ¡Hasta la vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!